Vamos a trabajar con el IBM SPSS Estadística Versión 27. Este es un programa con un conjunto amplio de instrumentos estadísticos. Trabaja con una única interfaz integrada para ejecutar estadística descriptiva, regresión, estadística basada. Y nos crea gráficos, tablas y árboles de desiciado. Bueno, se inicia el SPSS. En la parte inferior vamos a tener dos pestañas. La vista de datos y la vista de variables. En la vista de datos aquí van a estar toda la información de los datos que vamos a ir dando a cada una de nuestras variables. Y en la vista de variables están, bueno, las variables con las que estamos realizando nuestro trabajo de estadística. En etiqueta se pone el nombre. Este nombre debe ser lo más exacto posible porque va a aparecer en tablas, en gráficos. Así que en este caso le vamos a poner Estado Civil. Podemos tener una alineación hacia la izquierda, derecha y centro. Y aquí le vamos a poner el nombre que va a ser referencia al Estado Civil. Le ponemos E Civil. Vamos a darle una medida, que en este caso es un valor nominal. Valores. Sería 1, soltero. Añadimos 2, casado. 3, divorciado. Añadimos, en el caso de querer hacer alguna variante en ortografía, lo podemos poner acá. Y luego aceptamos. Ya tenemos los valores para el Estado Civil. Nos vamos a la vista de datos. Le podemos poner el número. 1, soltero. 2, 3. 3, y no va a dar Estado Civil. O si no, podemos ir a este indicador. Y podemos poner soltero. 2, 2, 3, y no va a dar Estado Civil. Bien. Ahí tenemos la vista de datos. Conjuntamente con la variable nominal. La variable nominal es de tipo cualitativo. Y no necesariamente es ordenable. Lo vamos de nuevo a vista. En etiqueta, vamos a poner nivel de instrucción. Ya está el nivel de instrucción. Y lo vamos a poner acá. N. Instrucción. Mix. Nivel de instrucción. Acá. Le vamos a poner 1. Primaria. Añadir. 2. Secundaria. Añadir 3. Superior. Añadir. Luego, aceptamos. Y ya tenemos los valores. La medida va a ser ordinal. Una variable ordinal puede tomar distintos valores ordenados. Siguiendo una escala establecida. Ejemplo. Podría ser breve, moderado, fuerte. O sea, siempre hay un inicio y un fin. Así que, en este caso, es primaria, secundaria y superior. En vista de datos, podemos poner uno, dos, tres, y también lo podemos llamar por... No. Tenía, you want,神. Baby,I bet,6. Seguimos. Saldo bancario. Voy a poner saldo bancario. y acá pongo SB el saldo bancario lo voy a poner en dólares y en vista de datos como es una variable ordinal voy a poner los valores 20 30 menos 15 puede haber un saldo negativo 200 100 y 23 listo no le quito esto decimales lo dejo ahí acá lo voy a poner como escala y por último voy a poner una etiqueta de datos aquí también voy a poner lo mismo edad de Quito voy a poner edad entera me voy a vista de datos y lo voy a poner como escala de razón de edad le pongo acá 12 24 56 67 y 28 con esto estamos ingresando de nueva vista de variables le ponemos acá en escala y hemos logrado tener una variable de categoría nominal una variable de categoría ordinal una escala de intervalos y una escala de razón y una escala de razón